Anios señor chingus como esta el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Vamos a hablar acerca de los mama 2023 no vamos a hablar de los ganadores ni de los nominados ni de quien no debio haber ganado y quien si debio haber ganado no Yo quiero ver las presentaciones porque varios de ustedes me mandaron mensajitos al instagram preguntando que me habian parecido los mama Que si habia visto las presentaciones por ahi me recomendaron mucho la presentacion de la g idol con queen card que hicieron como todo un performance Tambien me dijeron que rise la estuvo dando pero las grandes ausentes de estas premiaciones las twice si y pues yo tampoco encontre presentacion de las new jeans Asi que pues bueno elegia algunas de las que ustedes me mandaron por ahi tambien me dijeron que la zomi lo rompio durisimo Encontre la presentacion de hu yun jin xiao tin por monica bada por mini y presentaron mago Estoy yo cuestionandome si es mago de la g friend mucha gente uy mira cuantisima gente hay ahi Ahi si nada de black ocean ni nada de eso eh porque dice andaban acusando a los melon de haber confabulado a un black ocean en contra de las Y y de las new jeans Ajaj y luego a que horas cantan pues No no creo que sea el amago que yo conozco Su escenario su escenografia que le pusieron esta muy bonita Pero toda la escenografia son graficos en pantalla No hay nada construido Que te puedo yo decir de esta yo crei que era mago de g friend Quedé un poquito confundida Pero por lo que entiendo fue como una presentacion un performance de Estas chicuelas Eh cada una por osea juntas pero tambien por separado Rise con Talks Sucks Si No presentaron su cancion debut Ay la gente esta muy furica Osea es que los Rise Me gusta el ritmito de la cancion Mira te decia yo muy bonito los mama y todo lo que tu quieras Cada año escenarios mas grandes Pero como que ya me estoy cansando de las presentaciones coreanas De que todo se lo dejan a las pantallas Ponen unas pantallotas grandotas que Gijomano Pero pues como que no sienten ustedes que tambien de repente falta el elemento sorpresa Que de repente salga un globo aerostatico Una fuente Es que yo soy mucho de esas presentaciones Por ejemplo Yo sigo a una cantante japonesa que se llama Nana Mizuki Y ella si saca aviones, helicópteros, globos aerostaticos Leones, tableros de ajedrez En medio del escenario Osea hay una temática Y ultimamente en los Conciertos de K-pop Porque pues nada mas se basan en las pantallas No le invierten pues Me gustaria que hubiera todo un despliegue de performance Que no le dejaran todo el peso del performance Al baile Y a verse bonitos Sino que hubiera como una puesta En escena sabes De que de repente salga por aqui un barco O ellos salgan de la nada Asi de un No se De un tucututu volando en el escenario Y empiecen a cantar Y todos digan Ay son dios Pecado Aguas porque pecado ¿A poco? Ay perate ¿A poco los mamas tienen lightstick? Quiero ¿Donde se consigue la lightstick de los mamas? Oye Para que no lleven sus lightsticks de sus grupos Dicen los mamas Nosotros les vamos a dar una lightstick cuando entren Pero no traigan lightstick Puede ser eh Puede ser señor productor Me encanta la ropa que llevan los rice Porque esta como muy aguadita Y les permite moverse Porque luego a los idols de K-pop Les ponen un trajecito Un pantaloncito entubado Y una chaqueta que pobrecitos Apenas si pueden moverse Es que justo voy a eso nuevamente Yo me voy a centrar en un chingado tema Pero no Es que al Por lo mismo de que no hay otra cosa Arriba del escenario No hay una banda Porque pues Están ellos haciendo un performance De Boy Bang Pero no hay una banda O no hay algo más dentro del escenario Entonces todo se centra a ellos Y el escenario está demasiado grande Y entonces Pues como que siento yo Que se ven esos espacios vacíos Que pues la pantalla evidentemente No va a llenar Porque necesitamos como que haya Más elementos Para que ellos puedan No sé No perderse dentro de la inmensidad De ese escenario Que llevó los Mama Yo siento que están muy chiquitos Como ya para empezarlos a estanear Así como Luego a mí me gusta estanearlos A ver Vamos con la siguiente presentación Que es la de A Treasure Interpretaron Bona Bona Ay mira Fueron los Treasure No que ya no iban los grupos de YG Que iba yo a decir Y por qué no fue otro grupo de YG Pero haciendo cuentas La matemática no me sale Y me da el resultado De que pues nada más Treasure Está Como grupo de Idols Treasure nada más Está promocionando Porque pues los Icon Ajá Los otros Winer Pues ajá Uy hombre Las otras señoras Ni hablar Las Blackpink Aunque pudieron haber ido A presentar Bueno es que tampoco hubo promoción Y bueno las Baby ¿Por qué no fueron las Baby Monster? Pues si acaban de debutar Ay no la YG Parece que aceptó con las patas Parece Porque además No anda Que no iba a haber promociones De las Baby Monster Un performance Que le sacó ahí Este School version Dice Pero que no Que no van a promocionar Hasta el próximo lanzamiento Que haya otro Yo dije Pero mami ¿Por qué? ¡Uh! Ay es que la voz De los Treasure Me encanta Es que hay más bailarines Y entonces no se ven así Ellos solitos Sino que ya La apertura de la cámara Es más amplia Los gráficos que tiene También están como más Interactivos No sé Oigan que grandes Están los Treasure Ya eh Yo los recuerdo Más jovencitos ¡Uh! Si los dejaron meter Las Lightstick Porque ahí vi una de Treasure Ay vean esas banderas Con luces Ay los Treasure Que bárbaro Hubo inversión ahí Ahí si hubo dinero Eso de sacar banderas Con los logos Del grupo Es muy YG Y hasta acabó Y yo ni sentí Me gustó mucho Esta presentación Vamos con la siguiente La siguiente es De Lee Serafim Hermana Antes de seguir hablando Acerca de los Mama Y de estas grandiosas Presentaciones que tuvieron Los grupos de K-Pop En esta ceremonia De premios tan importantes Allá en las Asia Quiero hablarte En este espacio publicitario Acerca de Dosier Quienes son los que están Patrocinando este video Y es que Si tú quieres oler Como tu idol favorito De K-Pop Dosier Es la opción para ti Porque Mis comadres de Dosier Tienen las mejores fragancias Que utilizan Los idols de K-Pop Allá en las Coreas Las fragancias Que tienen mis comadres De Dosier Son inspiraciones En fragancias De muy alta gama Que cuestan Carísimos de París Pero que además Dosier las trae Al alcance de tu bolsillo Y al alcance del mío Aquí en la descripción Te voy a dejar los links Para que vayas a checar La página de Dosier Sus redes sociales Y también por aquí En la pantalla Te va a estar apareciendo Un código de descuento En esta ocasión Yo me pedí Estos dos perfumes El primero de ellos Es uno que utiliza Bancha preciosísimo La verdad es que los dos Son de Mis dos varones favoritos Del K-Pop Uno de ellos Es este Espérate Es este El que utiliza Se acordarán Que en algún otro video Yo ya les hablé Acerca del Amber Mint Uno de los perfumes Inspirados en el Versace Eros Que utiliza también Bancha Pues resulta Que yo Navegando entre la internet Ay no que bárbaro Ahora me da pena decir esto Pero yo si quiero Pues ponerme tantito Del perfume Que usa el Bancha Hacerla así Y abrazarme yo misma Entonces encontré Que Bancha También utiliza El Vanilla Tabaco De Tom Ford Y pues mis comadres De Dosier Tienen el Dub De ese perfume De ese perfume Y este se llama Ahora verás Ahorita te digo Se llama Potwery Tabaco Que es este Y que tiene como Pues esos toquecitos A vainilla A tabaco Que huele Según la descripción De este perfume A hombre elegante Inglés Y yo dije Ay que bárbara Ahora la bancha Que la bancha huele A hombre maduro Inglés Es así poderoso Que tienen los grandes Míos Eso no lo dudo Pero pues mira Y vienen En una cajita Toda bien bonita Y mira Algo que me encanta De los perfumes De Dosier Es que yo sufro mucho Con las tapaderas Y en este No vas a No vas a sufrir Porque mira Ay Espérate Ay no Espérate Y yo No vas a sufrir Pero mira Tiene su propio Imán Este Y viene así La verdad es que Si huele bastante bien Y si huele justo a eso Como a hombre elegante Yo siento que este Potware y tabaco Podría ser una Una fragancia Como para cuando tienes Un evento importante O cuando tienes Como un evento formal Que tienes que ir formal Yo siento que este Sería el perfume Perfecto Y entonces yo Lo abro y digo A esto huele bancha Me pedí este Que se llama Musky Aldehyse Que está inspirado En el oro Verás Es que su nombre Está complicado Porque ya sabes Que los perfumes carísimos De París Tienen nombres bien raros Este está inspirado En el Blanche De Bairedo Que es el perfume Que utiliza Du Jong De NCT Este A mi fere Mira este la verdad Es que no te voy a mentir Huele como a recién bañadito Como No sé Hasta como a raidolito Ubican esos Espiralitos Que Que huelen como a floral Cuando pones Para que no haya mosquitos Ah pues Como que siento Que me recuerda Un poquito a eso Y a Cuando sale Alguien recién De bañarse Con un jabón Como muy Muy afrutado Muy afrutado No Porque no es dulce Muy floral Pues bueno Este huele fresquito Este huele A limpio Según yo Entonces cuando Vi que Du Jong De NCT Utilizaba esta fragancia Y que Dozier Tenía el Dupe Y además Que estaba Baratísimo Yo dije No hombre Pues lo pido Oye Se lo pongo A mi almohada La abrazo Y yo siento Que me está Abrazando Aquel varón Ay la verdad Es que está Este Este Es mi favorito Este junto Con el Amber Min Que es la inspiración En Versace Eros Que también Utiliza Bancha Son mis dos favoritos Porque el Versace Eros Huele como Juvenil Pero no adolescente No huele A jovencito Adolescente Así Sino A joven Así como entre Pues a hombre A hombre joven A hombre que dices Te va a poner de cabeza ¿Qué? Entonces Este si me gusta mucho Este yo creo que Se va a convertir En mi Este Ay si huele bien rico Hermano Mi fragancia favorita Este Se llama Musky Aldel Heist Aquí les voy a poner Los nombres Y las capturas Para que ustedes vayan Y lo chequen En la página de dossier Para que Pues lo pidan hermanas Yo en especial Este se lo recomiendo mucho Porque este me gustó Como huele Este Siento yo que Tanto es para chico Como para chica Porque siento que no huele Como a Muy como El estereotipo de hombre Elegante Este Tal vez si Pero si tu eres una chica Que dices Ay yo me lo voy a poner Porque quiero oler como bancha Este Nada más que Este si es un poquito Más fuerte Y este es como un poco Más picoso Porque tiene toques De jengibre Y tiene toques De especies Combinado con El olor Del tabaco Y de la vainilla Pues claro Tiene ese como Tono más fuerte Más amaderado Más Un poquito más dulce Pero picoso Y en cambio este Huele fresco Huele floral Huele como a limpio Y yo Ay no que bárbara Ya eso ya se vio muy así Muy de De la marihuana ¿Verdad? Pues bueno Ya sabes Si tu quieres oler A tu idol favorito De K-pop Acá abajo en la caja De descripción Te voy a dejar Los links A las redes sociales De Dosier El link A su página web Hacen envíos A toda México Y están presente En muchos otros Países de Latinoamérica Y del mundo Aquí en la pantalla Te voy a estar poniendo Un código de descuento Que nos dejaron Mis comadres De Dosier Para que ustedes Lo puedan aprovechar Y ahorita que vienen Las fechas En el que un detallito Para oler bien Es muy agradecido Así que tu Pues vele dejando ahí La indirecta A tu mamá A tu papá Al novio Al quedante Al sugar De que pues andas queriendo Un perfumito De Dosier Y miren Yo ya voy Con mi colección De Dosier Porque ya llevo Cuatro Ya tengo Y el otro Verás Ah tengo uno Que está inspirado En Rosé Bueno que es uno De los perfumes Que utiliza Rosé De Blackpink Ay no que bárbara Ya con esto Yo ya Ya vuelo a K-pop A K-pop Claro Ahora si Sigamos Platicando De las grandes Presentaciones De los Listera Fin Totototototot Uh Me encanta Como que cada una Se está presentando Con un solo De baile Uh Chica Estas las Listera Fin Ok Aquí ya cambió La escenografía No Siguen siendo Pantallas Pero Fíjate que La escenografía Que sale en las pantallas Me gusta mucho Como que hicieron Versiones De las canciones De los grupos Para los mamas Es lo que me estoy dando Cuando Ay amiga Eso no lo vi venir Que bárbara Que bárbara Uh Como la sea No hombre Esto se ve vulgar Grotesco Pero en ella Se ve bonito Elegante Ok La presentación De las Listera Fin si me gustó Mucho Fíjate Como que siento Que cambiaron El mood Que traía yo Con las tres presentaciones Las dos presentaciones Anteriores Vamos con otra presentación Ah vamos con la de Queen card A ver Esta me la recomendaron Mucho Ok Uhhh Ay chica Sin palabras Me quedé Es que mira Es Este movimiento De cadera No lo tiene Nadie En la kpop Muy seguras De sí mismas Perdón Chica Aquí dijeron Aquí hay talento Aquí hay Moda Baile Y notas altas Dijo mi comadre Y soporten Las que no cantan Soporten Las que hicieron Playback Dices tú En otros premios Ah pero si hubo Un grupo que hizo Playback En otros premios Ok Aquí hay como Definitivamente Es Ah Ah Queen card Mama version Es que Queen card La rompió Fue la canción Del verano Y creo que siento Que fue la única canción Que nos dio Como Uhhh Ay Amigas No entiendo Por qué a todo el mundo Le gustó La present Uy Es que en Queen card Además la rompe Total Y pone el ambiente Aunque El beat Para Queen card De los mamás Está como más Down Como más Pum Pum Especial Justo para Prender a la gente Es que Sabes que también La gente allá en Asia No se prende Como las latinas Ya va a la mitad La presentación Están cantando en vivo Tus tías Porque aquí las pantallas Son Elemento de la presentación Ay mira Los Los rays Porque Te digo Las pantallas Están como Soporte Nada más El performance Lo están dando ellas Y los bailarines Como 300 bailarines Hay ahí Y ahora sí Ya acabó Aquí tengo La presentación De Zomi A ver No sé qué esperar De la Zomi La verdad Porque De hecho No vi presentación O sea Escuché Fast forward Ok Esta canción No la había escuchado Uy La Zomi La Zomi Parece muñequita A tu tía Y eso del cabellito Que está Así tocándole el aire De la rosa De Guadalupe Me encanta Vieron Apagaron Todas las pantallas Y nada más Está la grandota Que está detrás De ella Eso se ve Fantástico Porque tu tía Mandó a apagar Todas las pantallas Diciendo Yo solita Puedo mantener El show De mi performance No hace falta Que me prendan 400 mil pantallas Yo puedo Y si Oye Esta canción Está padre Ah no Esta es The way The way Se llama la canción No la había escuchado Está bien buena Uy Ya viste los tacones Que tiene Uy No con esos tacones Y te quebras un tobillo Ay La Zomi La voz de Zomi Es que ya Uy Si Uy Esta Espérate Espérate Tenemos que mencionar Aquí que la presentación Está Muy Minimalista O sea O sea No hay Grandes Gráficos No hay Bailarines No hay Nada En el escenario Más que ella Siendo tocada Por el viento Porque le ha de haber Puesto un ventilador Sota de ese tamaño Allí enfrente Para que le mueva Así los cabellos Tan bonito Ella viene Entaconada Su vestimenta No es nada Extravagante Extrafalario No es Es un pantaloncito Con una chaqueta negra Y una cosa Como una cola Que le cuelga aquí Que está de más Siento yo Pero mira Un perro Taconazo De este tamaño Y esos son Gucci Yo creo ¿Cuál es esa marca Que tiene la suela roja? Carísima de París Por cierto A ver Hay algo va a hacer ¿Qué va a hacer esta señora? Ay Se va a quitar los ¡Uh! Le dio alguien en el ojo Cállate Que eso lo hizo Una vez Alejandra Guzmán Y que no le pegó A alguien con Ah no Pero eso fue con un micrófono Pero imagínate Que ella avienta Su tacón Y tras Le da alguien Allí en el ojo Uy no Y con lo delicados Que son las asiáticas En la cárcel Va a terminar mi comadre Ella dijo Es mi momento hippie Y soporten si quieren Estoy por decir Que creo Que la presentación De Zombie Es mi favorita Ah Aprovecharon esa Como para hacer el cambio Para Fast forward Pero Hubiera sido mejor Que no parara la música Que siguiera la música Y haciendo algo Para que no se sintiera Como ese vacío Digo yo Vamos Espérate Porque a lo mejor Me tiene preparado algo Ay no Tu tía Ya se puso Es que Fast forward Está buenísima Espérate Lo voy a hacer En grandote Está mucho Para hacer Bogging Ay tu tía Ella dijo Querían baile Ay lo tienen Hay mucha jotilla Ahí en los bailarines Yo nada más te aviso Ay que flaca Hasta la Ay no Somi Mi peluca Salió volando Desde hace como 6 minutos Espérate Ahí va Ya va Ya va a cantar La gente Murió ahí Denle un premio Por mejor performance A esta señora ¿Saben a qué me recuerda La presentación De Zombie Con ese outfit Y con esa pose Que tuvo A una presentación Que hizo Britney Spears Como para allá Del 2000 Cuando salió Toxic Que sale con un outfit Más o menos parecido Pero el de Britney Spears Era en rojo Fast forward ¿Sabes que tiene mucho que ver? La actitud Y Zombie Se sabe guapa Se sabe sexy Y sabe que está dominando El escenario No hay mejor elemento No hay mejor accesorio Que saber que dominas El escenario Y que tu presencia Basta para Hacer lo que será A la gente Se acabó No hombre No Mira la gente Como está Furica Saben que mi comadre Lo dio todo ahí Que bárbara La Zombie Ah te decía yo ¿Crees que a mi Cuando salió Fast forward No me gustó? Como que no hacía yo Match con la canción Del todo Uy no hombre Ya después No me la saco De la cabeza Y lo mismo Está pasando Con drama De la sespa Cuando la escuché Dije Ay que canción Tan más aburrida Yo si dije La verdad Pero ahorita Estoy como Drama Mamá Mamá Drama Mamá Digo Chingadas Espa Eso tienen Eso mucho tienen Las canciones De K-pop De ahorita Porque al principio Me pasaba igual Con las New Jeans Cuando salió Este Get Up De donde viene Eta Donde viene New Jeans Este Shy Y todo eso Super Shy Y todo eso Al principio dije Ay Pero después Es mi álbum favorito Bueno Según por lo que Estuve viendo De los Mama New Jeans Ganó Artista del Año Y Es la tercera vez Que un grupo Más Femenino Perdón Gana el premio De Artista del Año Lo ganaron Por primera vez Las 2 de 1 En el año 2010 Las 21 Al año siguiente En 2011 Lo ganaron Las Generación de Niñas Que fue cuando salió The Boys Y todo eso Y para Ya después No había ganado Ningún grupo Femenino El premio A Artista del Año Hasta este año Que nos ganan Las New Jeans Y mira En su año debut Las New Jeans Arrasanding Este Según yo tenía Por ahí La Como El dato Que no me acuerdo Si en 2012 O fue 2014 Pero Girls Generation Volvió a ganar Pero no me acuerdo Si ganó Artista del Año O nada más ganó Artista Femenino del Año Que fue cuando lo pasó A recibir Taticeo Creo que fue Artista Femenina del Año Por aquí Les voy a poner bien El dato Porque la verdad Es que no me acuerdo Pero felicidades A mis comadres Las New Jeans Porque ganaron este premio Y pues bueno Estas fueron algunas De las presentaciones Que se vivieron Durante los Mama 2023 Espero que te haya gustado Este video No olvides seguirme En todas mis redes sociales Si quieres más videos Reaccionando A algo En específico Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y te lo grabo Gracias por ver el video Gracias por ver el video